Esas son las vueltas raras que uno no busca, pero son las que más se disfrutan, jaja. Llego de los pesos pesados, ZMM, dale la inspiración, DCD, DCD, DCD. De chocolate, estaba muy rico, rico que rico, me lo comí yo solito, estaba gusta pa' mi. Mmm, sí que sí, lo pude disfrutar, de popita la pude juegar, sácate, sácate, sácate ya, sácate, sácate, sácate ya. Ella solita se puso pa' mi, aunque no quería saciarla rogar, para nada porque terminó, ayudándome de probar. Goza y goza, ella me puso a gozar, pero en el calentón, se desenfrenó, hasta perdí el control. Ese caramelito, esto es que repito, que le confieso me da sustico, no me quieren pa' quitar, pero paso que voy, no voy a aguantar. Ese caramelito, esto es que repito, que le confieso me da sustico, no me quieren pa' quitar, pero paso que voy, no voy a aguantar. Ay, ella solita se puso pa' mi, aunque no quería saciarla rogar, para nada porque terminó, ayudándome de probar. Goza y goza, ella me puso a gozar, pero en el calentón, se desenfrenó, hasta perdí el control. Ese caramelito, esto es que repito, que le confieso me da sustico, no me quieren pa' quitar, pero paso que voy, no voy a aguantar. Ese caramelito, esto es que repito, que le confieso me da sustico, no me quieren pa' quitar, pero paso que voy, no voy a aguantar. Los hermanos con mieles montañés, Ale Santiago, ZMM, la de la inspiración. Uno más, pero un de beat, enlazado, enlazado. Dizzy 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 Dizzy. Pégalo, pégalo, ya está pegado. Ese chocolate, no lo comparto, me gusta, me gusta, con todo y empate. Yo sé que ella, ya si la clave, todo para, se me la amarre. Yo con ella, mejor voy suave, prendo una pela, por si me cae. Yo sé que ella, ya si la clave, todo para, se me la amarre. Yo con ella, mejor voy suave, prendo una pela, por si me cae. Yo con ella, mejor voy suave, prendo una pela, por si me cae. Y ella solita, se puso pa' mí, aunque no querías, se hacía la rogar. Para nada, porque terminó, agitándome de probar. Y pégalo, pégalo, ya está pegado. Ese chocolate, no lo comparto, me gusta, me gusta, con todo y empate. Yo sé que ella, ya si la clave, todo para, se me la amarre. Yo con ella, mejor voy suave, prendo una pela, por si me cae. Yo sé que ella, ya si la clave, todo para, se me la amarre. Yo con ella, mejor voy suave, prendo una pela, por si me cae. Ese caramelito, esto es que repito, que le confieso me da sustico. No me quieren pa' quitar, pero paso que voy, no voy a aguantar. Ese caramelito, esto es que repito, que le confieso me da sustico. No me quieren pa' quitar, pero paso que voy, no voy a aguantar. No me quieren pa' quitar, pero paso que voy, no voy a aguantar.